David Benavides asegura que encontró la forma de obligar al Canelo a pelear con él de una vez por todas y es que David Benavides ha manifestado que se siente seguro de que si él se convierte en el campeón indiscutido de semi pesado, en este caso las 175 libras es la única forma en que puede concretar su pelea con Canelo y aunque conseguir esa hazaña es muy complicada pues recordemos que actualmente las 175 libras tiene como campeones a Dimitri Vivol y a Artur Beterbiet pero David Benavides considera que él puede ser el rey de las 175 libras y de una vez por todas así conseguir que Canelo se interese en pelear con él comentó David Benavides en una entrevista para Mr. Organic si tengo los 4 títulos principales en 175 libras en mi cabeza esa es la única forma en que se dará esa pelea y estoy en la fila para pelear por los 4 cinturones en 175 yo iré contra el ganador de Beterbiet y Vivol y es que David Benavides es retador mandatorio por el CMV en las 175 libras y si todo marca de acuerdo a planes enfrentaría al ganador de Artur Beterbiet y Dimitri Vivol pelea que se llevará a cabo el 12 de octubre y si David Benavides llega a esa pelea y derrota al campeón indiscutido tendrá en su poder los cinturones de las 175 libras y aseguró que así Canelo le dará la oportunidad pues incluso estaría dispuesto a una pelea con mucho más en juego comentó Benavides si gano los 4 cinturones será una gran pelea contra Canelo tal vez podríamos hacer un peso pactado él podría poner en juego los cinturones de las 168 y yo los de las 175 entonces podríamos pelear y el ganador se lleva todo y es que David Benavides ha manifestado que aún tiene en la mente una pelea con Canelo y es que David Benavides se convirtió en el retador mandatorio de Canelo en las 168 libras pero Canelo nunca le dio la oportunidad Canelo siempre que le dio la vuelta a esa pelea razón por la cual cansado David Benavides subió a las 175 donde debutó con Oleksandr Kubostik luego de ganar esta pelea se proclamó campeón interino semipesado y retador mandatorio del CMV en la división pero de esta manera es como David Benavides manifestó su confianza de hacer la pelea con Canelo a como de lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!